¿Qué tal? Mi nombre es Josias y bienvenidos a este nuevo video y este video será el comienzo de una nueva serie que estaba planeando. Es una serie que estará relacionada con productos o equipos para videos en YouTube. He recibido varias preguntas en los comentarios sobre cómo mejorar la calidad de imagen o la calidad de audio en los videos y por eso pienso que esta idea de esta nueva serie me ayudará a responder algunas de esas preguntas y me ayudará a mostrarles algunos productos que yo estoy usando para grabar mis videos. Y esta serie estoy pensando llamarla Equipos para YouTube porque es un nombre simple y sencillo. De todas formas aquí les tengo el primer producto en la serie y es un producto que va mayormente o específicamente relacionado con el departamento de audio. Este micrófono que es parte de mi equipo de grabación y pienso que es una buena opción para grabar muy buen audio sin tener que invertir mucho dinero. Pero antes de todo este no es el micrófono principal que yo uso para mis videos. El micrófono principal que yo uso es este que es llamado el Blue Spark. Este es un micrófono condensador que necesita una conexión de energía XLR para poder funcionar. El Blue Spark es el que yo estoy usando ahora mismo. Es el audio que estás escuchando ahora mismo. Es el resultado de este sexy micrófono y es el que yo uso para la mayoría de mis videos. Pero este aquí es el Rode VideoMic. Este es el que uso cuando no estoy cerca de mi computadora y simplemente lo conecto directamente a la cámara lo cual es muy conveniente. Algo que me gusta mucho es su precio porque es alrededor de 149 dólares y es mucho más fácil de usar porque no tienes que preocuparte de sincronizar el audio aparte o grabar el audio aparte para después sincronizarlo. Simplemente lo conectas a la cámara a través del puerto auxiliar de 3.5 milímetros. El Rode VideoMic es mejor conocido como un Shotgun Microphone. En otras palabras está diseñado para capturar la mayor parte de sonido que proviene del frente y a la misma vez se encarga de ignorar o disminuir los ruidos que provienen desde su alrededor. Hay muchas personas en YouTube que lo usan incluyendo los bloggers y es simplemente porque brinda una buena calidad de audio para el precio que tiene. Y no simplemente lo digo así por así. He grabado varios videos anteriormente y he podido notar que es muy bueno. Si quieres puedes ver el video que hice sobre el unboxing del Google Pixel. Ese video fue completamente grabado con este micrófono y ahí se puede notar que captura una buena calidad de audio. Y eso que yo no edite el audio después que lo grabé y estoy seguro que si por lo menos le hubiera dedicado un poco más de tiempo en tratar de disminuir los ruidos de fondo o algo así por el estilo. Estoy seguro que si hubiera mejorado mucho más la calidad de audio. Como puedes notar está construido de plástico. Un plástico duro y viene con este cubridor como esponjoso que ayuda a disminuir ruidos de fondo y a la misma vez lo protege un poco lo cual es muy bueno. Aquí contiene esta base de plástico en color rojo con una roca que te permitirá montarlo sobre una cámara y si puedes notar este es un plástico que se puede balancear un poco y es para evitar cualquier tipo de vibración cuando estés grabando y moviendo la cámara al mismo tiempo. Aquí en la parte de arriba es donde podrás acceder a la batería. Usa una batería de 9 voltios que creo que brinda más de 300 horas de uso lo cual es bastante. Ni siquiera le he tenido que cambiar y aquí detrás es donde está el botón de encendido y apagado y la opción de 80 Hz. Esta opción es por si quieres disminuir un poco más los ruidos de fondos así como aires acondicionados o la brisa. Creo que lo más importante en este vídeo es que con este micrófono puedes grabar muy buena calidad de audio y no tienes que preocuparte de estar grabando el vídeo o el audio perdón aparte y después tener que sincronizarlo con el vídeo y sólo va conectado a tu cámara lo cual es muy conveniente. Ahora mismo estoy grabando con el Rode VideoMic está como a tres pies de distancia de mi boca y puedes notar que se escucha muy bien. Recuerda algo que sí hay que tener en cuenta es que este es uno de los micrófonos que mientras más cerca de tu boca está te permite capturar una mejor calidad de audio así que si hay situaciones donde no tienes la posibilidad de tener tu cámara tan cerca a ti pues también puedes obtener este stand para micrófonos y una extensión auxiliar para que tengas la ventaja de traer el micrófono más cerca a ti y obtener mejor audio. Yo personalmente así es que lo uso con este stand para micrófonos y esta extensión auxiliar para así poderlo traer cerca a mí y tenerlo conectado directamente a la cámara. Otro pequeño consejo es que vayas a la configuración de audio en la cámara y lo controles manualmente. Puedes disminuir el volumen de entrada del audio más o menos como a 25% para así eliminar mucho más los ruidos de fondo. Yo he jugado bastante con este micrófono y lo conozco muy bien y sé de lo que es capaz este asombroso producto para mi equipo de grabación. Por eso yo lo recomendaría a cualquiera que esté interesado en grabar vídeos y le gustaría mejorar la calidad de audio que proviene desde su cámara. Pero antes de irme quería mencionar algo. Escucha bien, no sólo los equipos que uses para grabar tus vídeos es lo que cuenta. Lo que verdaderamente cuenta es lo que usted se proponga hacer en su canal. Yo sé que los equipos de grabación nos ayudan a grabar mejores vídeos o no facilitan la forma en que grabamos vídeos. Pero sí, hay que recordar que los equipos de grabación no son los más importantes. De todas formas, espero que hayas disfrutado este vídeo. Ya sabes, me puedes dejar saber presionando me gusta. También me gustaría saber qué piensas de esta nueva serie en este canal. Me gustaría saber si estás interesado en que yo les haga más vídeos relacionados con esta nueva serie. y creo que eso es todo por hoy. De todas formas, muchas gracias y hasta el próximo. A buena hora se ponen a hacer ruido.